¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están? Todas, todos. Hoy es sábado cuatro de marzo de dos mil veintitrés y vamos a dar inicio a la sesión número nueve de esta séptima generación de la red Latam de jóvenes periodistas y nos acompañan como desde hace ya tres generaciones Abraham Jiménez Enoa. Abraham es periodista cubano, es cofundador de la revista digital El Estornudo que pues fue en sus momentos, bueno, sí, o sea, la primera revista cubana dedicada al periodismo narrativo. Ahora platicaremos más sobre los medios digitales independientes en Cuba. Abraham estudió periodismo en la Facultad de Comunicación de La Habana y en los últimos años además de su experiencia en el estornudo, ha publicado reportajes, columnas en medios como Washington Post, New York Times, en la BBC, en Vice News, en Gato Pardo, en un montón de medios. Ahora platicaremos no solamente sobre periodismo, sino también sobre cómo hay distintas situaciones que nos tocan de manera muy personal, por ejemplo, la migración. Entonces vamos a conversar también con Abraham, quien ahora está radicado en Barcelona. Creo que no, desde hace menos de un año, creo, ¿no, Abraham? Recién cumplí un año, ya de un año o de un año. Entonces vamos a platicar también sobre eso. Les dejé pues algunas lecturas, algún material de lectura que también incluye un poco la percepción de Abraham sobre estos procesos migratorios. Y pues bueno, como siempre hacemos, voy a pedirle a algunas personas que se presenten de manera breve para también dar un pequeño panorama de quiénes son las personas que estamos acá. Entonces, María Auxiliadora, porfí, si te puedes presentar. Hola, me escuché. Buenos días, yo soy Mari, soy periodista de Nicaragua, y tengo 24 años. Ok, Mari está en Nicaragua. Vamos, porfa, con Alondra. Hola, buen día. Yo soy Alondra, soy de México, del sur de México. Muy bien, muchas gracias. José Manuel. Hola, yo me llamo José Manuel. Ahora nos vimos aquí en Madrid hace dos días. Sí, sí. Y nada, tengo 26 y soy de Colombia, pero estoy aquí en Madrid. Genial, genial. Ariadna. Hola, ¿cómo están? Por aquí Ariadna de Venezuela. Abraham sabe que, bueno, siempre por Twitter le dejo algún mensajito porque la verdad es que me gusta muchísimo su trabajo y estoy súper contenta con mi clase. Como no te veí, como no sale en la pantalla, no sabía quién estaba hablando, decía quién es Ariadna. Ya, ya, claro, claro, claro. Sí, sí, te ubico súper. Gracias, gracias, Ariadna. Genial, muchas gracias. ¿Brian? Hola a todos, aquí Brian de Perú. Yo también muy interesado en el tema de inmigración, que hace poco lo estamos viviendo, hace unos años, con más fuerza aquí en el Perú y nada, muy feliz. Gracias. Muy bien. Fran, por favor. Hola a todos, perdón que no esté sin video, es que, bueno, hoy día me desperté súper tarde, perdón. Pero encantada. Gracias por la sinceridad. Bueno, soy de Valparaíso, Chile, y hace muy poco encargué tu libro, he estado muy pendiente de lo que has hecho, así que para mí es un verdadero honor tenerte hoy acá. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dos personitas más, vamos ahora al Caribe. Isabel. Hola, Isabel de Puerto Rico. Muy bien, muy concreto, muy breve, está el punto. Este, y bueno, a ver, Lorraine. Sí, yo soy Lorraine, soy Morales, soy cubana, del toque, y bueno, estoy residiendo ahora en Tijuana, México. Muy bien, muy bien. Bueno, Abraham, como siempre hacemos, esto es apenas una muestra, ¿no? O sea, un pequeño panorama de las personas que son parte de la séptima generación de la red LATAM. No podemos presentar a todas las personas, porque si no, nos demoraríamos muchos, muchos minutos más, pero bueno, acá hay más de 30 personas conectadas de todo el continente y sus islas. Hay personas que también están del otro lado del Atlántico, como Lucrecia, como Laura, entonces, como José Manuel, por supuesto, que ya se presentó. Y bueno, en realidad, como te decía, y como mencionaba en el correo de esta sesión, Cuba siempre es un espacio en donde confluyen muchas ideas, a veces fantásticas, hay muchos mitos, muchas opiniones muy polarizantes, y pareciera que todo mundo puede llegar a tener una opinión sobre Cuba, ¿no? O sea, haya visitado Cuba, haya vivido en Cuba, haya estado en Cuba o no, como que todo mundo tenemos algo que decir, ¿no? Ya sea que hayamos leído, no sé, sobre las gestas revolucionarias, o hayamos visto en las noticias sobre los presos políticos, en fin, hay tal cantidad de actores, narrativas, intereses alrededor de Cuba, que a veces se vuelve un territorio complejo de analizar. Entonces, pues, algo que me ha gustado mucho de las sesiones que tenemos contigo es justo de poder poner rostro humano y una perspectiva más cercana a ciertos fenómenos y situaciones que suceden en Cuba. Entonces, lo primero que te quería preguntar y quería que nos contaras es cómo, ¿por qué decidiste estudiar periodismo en Cuba, no? O sea, en un país en donde, pues supongo que cuando tú estudiaste o decidiste estudiar periodismo en Cuba, también se sabía que, pues, no había una amplísima libertad de prensa ni una amplísima libertad de expresión, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí, si te parece bien. Sí, bueno, contrario a lo que se puede pensar, uno, llegué al periodismo por azar y dos, yo, en ese momento de mi vida en el cual ya las cosas empiezan a enrumbarse, que es el momento definitorio de la adolescencia, el tránsito hacia la universidad y tal, yo no tenía un vasto conocimiento político y social también, de alguna manera, del país. No lo tenía porque mi familia es pro gobierno, la mayoría son militantes del Partido Comunista, hay muchos militares en mi familia, incluso ligados a las gestas de, antes de la triunfo de la revolución. Yo crecí admirando todas las, bueno, los principales líderes de la revolución y de alguna manera sin ver lo que ocurría en, bueno, en el país, ¿no? De manera real. Y llegué luego a la carrera de periodismo porque quería ser comentarista deportivo, quería narrar en radio, en televisión, partidos de béisbol, fútbol, mi verdadera gran pasión son los deportes. Y, bueno, averigüé y la única manera para llegar a hacer eso era entrar en la carrera de periodismo. Pero ya una vez en la carrera de periodismo me di cuenta, como pueden notar, que mi edición no es buena, que como buen cubano me como las R y las cambio por L, que no digo una S. En ese momento me atemorizaban las cámaras y los micrófonos, pero ya estaba dentro de la carrera de periodismo. Bueno, y todo el mundo, los que querían ser comentaristas y locutores hablaban así, decían todas las letras y yo obviamente no tenía opción. Y creo que a la altura de tercer año, si tercer año de la carrera, en una asignatura que ahora no recuerdo muy bien el nombre, nos dieron como los clásicos del periodismo americano, ¿no? Los Truman Capote, los Gaitales, creo que Rodolfo Walsh también, en la biblioteca también había como algunos libros de ese tipo de periodismo, ¿no? El nuevo periodismo, y yo me sumergí en esas lecturas y eso fue lo que me despertó las ansias de querer emularlos, ¿no? De querer imitarlos, fue que me entraron las ganas de hacer periodismo narrativo, de escribir crónicas, luego obviamente empecé a consumir, bueno, los referentes como más cercanos, ¿no? Y latinoamericanos, luego descubrí que había también una generación más pegada a mí, aunque son muchos mayores, los Caparrós y las Leilas y compañías, John Leanderson, en fin. Y bueno, eso fue lo que me hizo que luego tomara ese camino, pero llegué ahí por puro azar, ¿no? Fue que yo decidí desde niño, ¿no? Yo quería hacer periodismo y quería ir en contra de todo y quería destapar todo y quería contar la verdad, ¿no? No es mi caso ese, ojalá hubiera sido. O sea, cuando tú estabas pensando en ser comentarista de radio para, pues, sí, o sea, comentar los deportes, etcétera, te veías, supongo, trabajando, colaborando con los medios estatales. Sí, sí, yo ni siquiera en ese momento tenía como la concepción y la idea de que se pudiera hacer periodismo fuera de ese espacio, no, no concebía eso, ni siquiera tenía incluso conocimiento de que había existido y que existían ya en ese momento otro tipo de medios, ¿no? Los medios independientes que eran los precursores, ¿no? A lo que luego hice yo. No tenía idea, no sabía nada, absolutamente nada. Porque claro, eso también, bueno, llegaremos ahí, en ese momento que no había internet en Cuba, que no había manera de informarse, tú lo único que tenías a tu mano era lo que el relato oficial del gobierno. Claro. Bueno, a ver, aquí ya salieron dos puntos a los que también quería llegar. Uno, en qué momento empieza la propagación de internet en Cuba, ¿no? O sea, en realidad, pues, creo que prácticamente todas las personas que estamos acá, supongo, se pueden considerar nativos digitales, ¿no? Es decir, desde muy pequeños o pequeñas, la posibilidad de conectarse a internet ha estado en sus manos. O sea, pienso, pues sí, no sé, las personas de Chile, de Argentina, de México, bla, 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 ¿no? Este, pero si pensáramos que hace 15 años en Cuba eso no era tan así, pues, también, pues es, es, es interesante que nos puedas comentar esto, no sé en qué momento empieza la propagación del internet en Cuba, y al mismo tiempo la siguiente pregunta es, ¿cómo deciden y por qué deciden crear el estornudo? ¿En qué año? Yo tengo un recuerdo clarísimo de la primera vez que me conecté a internet. Es decir, cuando entras a la universidad te dan como una cuenta de unos pocos megabytes con la cual te puedes conectar, pero si accedes como a páginas que no son nacionales, esos megabytes se van volando. Entonces, solo podías consumir contenido nacional para que esos megabytes duraran durante todo el, el mes, ¿no? Porque te daban una cuota que ibas gastando como si fuera dinero, y esos megabytes había que administrar. Pero la, la biblioteca, la, el laboratorio, que había, no sé, siete computadores, algunas no tenían mouse, algunas no tenían teclado, es decir, que a lo sumo funcionaban como tres o cuatro, algo así, para toda una facultad de periodismo, siempre estaban, había mucha fila, entrar y conectarse era un absoluto odysén, entonces yo nunca me conectaba. Pero ahí fue donde me conecté como por primera vez. Y el internet realmente llega a Cuba mucho tiempo después. Yo estudié en la universidad de 2007 a 2012, y el internet llega en los primeros rafagazos de internet a la altura de 2015. A la altura de 2015, como parte de un paquete de reformas socioeconómicas que implicaron la apertura de la propiedad privada, que los cubanos pudieran por primera vez en su vida comprar casas y carros, que por primera vez pudieran entrar a hoteles y hospedarse en los hoteles de su propio país. En ese paquete de reformas, Raúl Castro toma la decisión de poner en 33 zonas públicas del país unas antenas, antenas wifi, wifi, donde te podías conectar a internet. Fue la primera vez que en el país se abrió la conexión y una hora de internet en ese momento costaba el equivalente de dos dólares, en un momento en el cual el salario básico del país era el equivalente a 30 dólares. Entonces, básicamente había que dejar de comer y vestirse para conectarse a internet y a un internet sumamente lento y en la calle, bajo el sol, bajo la lluvia y tal. Y bueno, en ese mismo contexto es que nosotros aprovechamos y fundamos el estornudo. Al final, yo soy hijo de internet y toda mi generación y toda la generación, la nueva generación de medios independientes, nacieron a partir de esa apertura que fue creciendo luego. Luego hubieron antenas en casi todos los parques del país y luego a la altura de 2019 fue que lo pusieron en los teléfonos. Pero fundamos el estornudo porque éramos un grupo de amigos que teníamos esas mismas ansias de las que hablamos ahorita, ¿no? De querer hacer periodismo narrativo, de querer hacer crónicas. En un país donde ese género no estaba brillado por su ausencia, pero no teníamos dónde hacerlo. La mayoría de nosotros, que luego fundamos la revista, estábamos en una revista anterior o en Cuba, que luego al final terminó cambiando por completo su perfil editorial. Era una de las primeras revistas que era un empresario norteamericano que llegó a Cuba y montó un medio de comunicación. Y en ese momento nosotros empezamos a contar en un país que no estaba contado, que no estaba en los medios oficiales y como no era un medio del Estado, había como ciertas libertades. Pero al final termina agreditándose en el centro de prensa internacional. Esto es una institución que es quien regula a los corresponsables extranjeros que están dentro de Cuba y a los medios que se acredita ahí y empieza a responder a esa institución. Y obviamente el perfil editorial de la revista cambió censuras, en fin. Y bueno, nos quedamos sin opción. Obviamente los medios oficiales no eran opción. Tengo que explicar para los que no conocen el contexto que en Cuba hay un solo partido político por ley, que es el Partido Comunista. Y ese Partido Comunista por ley es el rector de todos los medios de comunicación en Cuba. De todos los canales de televisión, de todas las emisoras de radio, de todos los periódicos, de todas las revistas y cuántos medios hay. Entonces hacer periodismo fuera de esa sombría legal, obviamente es violar la ley. Entonces ahí no se hace periodismo, se hace propaganda, que son los medios del Estado. Eso no era una opción. Teníamos la opción de esta revista de la que les he hablado. Se desbarata esa opción, se destruye por lo que les acabo de contar. Y estábamos en una absoluta, bueno, unfandad. No teníamos opción. Y la opción que encontramos fue crear nuestra propia casa. No teníamos alternativas y creamos nuestra propia casa. Y ahí vinieron los primeros problemas y los últimos también. Pero a la vez fue una gran encomienda, ¿no? Porque éramos como un grupo de amigos que solo teníamos ansia, ¿no? No teníamos ni dinero para comentar en internet, no teníamos ni oficina. No teníamos ni cómo armar una revista. Y ahí, bueno, empezó todo un largo camino. Y así es como nace el esternudo. Muy bien, Abraham. Justo aquí le quería preguntar a las personas que... Sobre todo a las personas no cubanas, ¿no? Pero ¿cuántas personas, cuántos de ustedes sabían que... Que, pues esto que acaba de mencionar Abraham, es decir, que los únicos medios legales son los medios estatales, ¿no? No sé si todos estaban conscientes, pero eso fue algo que... Bueno, es algo que está en la Constitución cubana, ¿no? Entonces, existe, o durante mucho tiempo existió, pues una especie de zona gris, alegal, donde, pues, algunos medios intentaban existir. Pero ha habido cambios también en las leyes cubanas, que han sido también cambios preocupantes. Entonces, les dejé leer algunas cosas de Amnistía Internacional, sobre el artículo 19. Y ahí dice Emilia, por ejemplo, que no tenía ni idea. ¿Alguien más? O sea, cuenten acá en el chat de la... A ver, un segundito. En el chat de WhatsApp, o acá en el chat de Zoom, si quieren ir también poniendo comentarios, preguntas, también lo podemos ir comentando. Y quiero que nos cuentes, Abraham, si puedes, porfa. En 2021 hubo una serie de... Ah, que al final no te dije, bueno, conté cómo, pero no te dije la fecha. Fue en marzo de 2016, cuando nace el Estonado. Entonces, o sea, en 2015 aproximadamente empieza, pues, el Internet en Cuba, ¿no? Sí. No sé si alguien había visto o llegó a ver fotos, por ejemplo, de cómo se conectaba la gente en Cuba en esas épocas. Y justo lo que contaba Abraham, ¿no? O sea, se iban a parques donde había señal, donde se podían conectar, tenían que pagar, no era gratuito. Y, pues, nada. O sea, imagínense Cuba, que es un territorio de mucho calor, ¿no? O sea, de pronto tener que estar editando algún texto online o mandando... Mi oficina, mi oficina. Yo tenía, por suerte, uno de esas tres... Por suerte, una de esas 33 primeras plazas públicas, parques, quedaba cerca de mi casa, unas 4 o 5 cuadras. Y, bueno, había gente que tenía que tomar un bus o algo, porque, bueno, eran 33 plazas públicas para 11 millones de cubanos. Y tenía, pero yo tenía la suerte que me quedaba cerca. Y había un árbol, y esa era mi oficina. Las raíces del árbol estaban por fuera de la acera, y daba sombra, además. Entonces, en las mañanas, siempre me sentaba ahí en esa parte del árbol. Y del árbol caían unas hormigas bravas, y de vez en cuando estaba trabajando y me caían en el hombro y me tenía que ir a la casa, porque la aplicación era insoportable. Pero entonces, cuando tenía, de pronto, que subiera algún texto o responder algún mail y tal por la tarde, la sombra se corría. Entonces, en esa parte donde me sentaba, había sol. Entonces tenía que ir a buscar otra parte, pero era una parte donde había como más personas. Es decir, era absolutamente una cosa insoportable y surreal. Y a veces estabas ahí, y bueno, y empezaba a llover. Y a veces estabas ahí, y como esta foto que estás poniendo. Porque la gente se intentaba acercarse, como claro, era muy poco potente la señal. Todo el mundo se acercaba a donde estaban las antenas, ¿no? Que estaban en postes, algunos estaban en árboles, y todo el mundo se ponía así como, levantaban los teléfonos ahí en el laptop para ponerlas como más cerca de las antenas. Y a veces era insoportable. Como esta foto, sí, como imagínense trabajar así. Y que además que la gente entonces estaba ahí, conectándose por primera vez en internet, gritándose. ¿Me ves? ¿No me ves? Oye, tráeme champú, mándame chocolate. Entonces, como escribir un texto de esa manera, o editar, o subir una foto. Era una absoluta proeza, la verdad. Claro, y sin embargo, entre 2015 y 2018, nacieron un montón de nuevos medios. Y no solamente medios de periodismo, sino también hubo toda una generación de youtubers cubanos. Hubo una explosión también de la sociedad civil. Pues, digamos, claramente empezaron a suceder cosas, ¿no? Una pregunta que también siempre me gusta hacer, y estoy seguro que muchas personas ya deben de conocer la respuesta, pero otras posiblemente no. Pero de cualquier manera, en esos años, entre 2016, 2017, 2018, 2019, pues también sucedían cosas de la cultura pop a nivel mundial. Estaba Breaking Bad, estaba Game of Thrones. Y las personas cubanas, de alguna u otra manera, no se perdían del todo esos contenidos. ¿Alguien sabe lo que es el paquete semanal? Personas no cubanas, personas, o sea, alguien, o sea, contesten en el chat, así de, yo no sé qué es el paquete, o yo sí sé qué es el paquete. Yo no sé, yo no sé, no sé, no sé, ¿no? O sea, nunca lo había, nunca habían escuchado del paquete semanal. Bueno, a ver, Abraham, pues, te va a tocar contar sobre el paquete. El paquete, como bien dices, fue una genial alternativa que nació en Cuba para traer la globalización a Cuba, ¿no? Aún todavía, como nació, hay mucha gente que se atribuye la fundación, hay varios, pero aún todavía no se sabe muy bien cómo es que nació, pero explico que es como una especie de plataforma, como lo que entendemos hoy como una plataforma, pongamos Netflix, pero incluso es más que Netflix, algo así, pero pongamos Netflix, donde se consumía todo, series de televisión, películas, partidos de fútbol, partidos de baloncesto, novelas, noticieros, conciertos, offline, es decir, con una USB o un disco duro, te distribuía. Entonces tú ibas, en un inicio incluso había mensajeros, ¿no? Que iban a tu casa y te tocaban la puerta y te decían, bueno, ¿cuántos gigas quieres del paquete? ¿O qué quieres del paquete? Y tú le decían, bueno, tal novela, el capítulo 7 de Breaking Bad de la cuarta temporada, y entonces viene por carpeta, ¿no? Como las series que salieron esta semana, los capítulos de la serie, las novelas, las películas, los partidos de fútbol de la liga inglesa, todo eso offline, en archivos digitales. Y también tenían lectura, también tenían prensa, también tenían revista, y eso se volvió la manera en que los cubanos podían saber del mundo y consumir, bueno, lo que todo el mundo en el mundo de una manera natural consumían. Pero entonces eso llegó a tal punto en el que ya habían puestos en la calle, donde tú ibas directo con computadoras, en vez de vender churros o vender tacos, llegabas a un lugar y abrías una computadora, y tú en vez de pedir un pan con un frankfurt, pedías una serie de televisión o pedías una película y te la llevabas en tu USB o en tu disco duro. Le dabas, te decían cuánto era el precio, porque todo tenía un precio. Creo que las películas valían 10 pesos, no me acuerdo bien cuáles son los precios, la verdad. O sea, 10 pesos cubanos. Pagabas y te decían, bueno, la copia de las tres películas con las cuatro series, con la revista y los dos partidos de la Liga Española valen, no sé, 325 pesos. Ven a buscarlo en una hora cuando terminen la copia. Y así, ese es el paquete. Pero a mí, lo que más me interesaba de toda esa evolución era que en un momento, ya después se naturalizó más como esto, como una especie de puesto callejero, era ese momento donde era más ilegal, ¿no? Como era una especie, funcionaba como una especie de cartel de droga, donde había mensajeros que te lo llevaban a la casa, ¿no? Iban con el disco duro, te entraban a tu casa sin que nadie lo viera, y te decían lo que, bueno, lo que, lo que, lo que tenían para, para esta semana. Sí, ahí, este, digo, aquí hay algunas personas cubanas conectadas, no sé si alguien quisiera hacer, pues, alguna elaboración adicional, pero en realidad, cuando yo conocí sobre el paquete fue en 2017, y fue algo que me voló por completo la cabeza, ¿no? O sea, personas que en tiempo real estaban descargando todo tipo de contenidos en alguna central desconocida, en algún momento, en algún espacio territorial desconocido en Estados Unidos, que después empezaban a mandar la información a Cuba, y de esa información, y eso, eh, en, en USBs se iba distribuyendo, ¿no? Se iba distribuyendo por toda la isla. Entonces, pues, tú podías consumir lo que ya dijo Abraham, ¿no? Partidos de fútbol, partidos de la NBA, series de Netflix, películas, recientes o viejas, este, entonces, bueno, ahí vi que el Lorraine levantó la mano. Bueno, cuéntanos. Sí, ponía en el chat que yo era cliente fija, porque es que tenía la genialidad de que tú podías ver el capítulo de Game of Thrones al siguiente día. O sea, no te llegaban los spoilers, pero quería incorporar además que, luego de la genialidad del consumo, que no se podía controlar porque era una cosa generalizada en todo el país, en Finas del Río costaba cinco pesos, creo que cuatro gigas, de, o cinco pesos el capítulo. Luego de eso, pues, el gobierno intentó lanzar un similar, que era la mochila, pero que jamás y nunca, jamás y nunca llegó a los valores. Se llamaba la mochila, ¿no? La mochila se llamaba. La mochila, sí, de los jóvenes, clubes de computación, pero jamás y nunca logró el impacto que tiene el paquete, y lo tiene, todavía yo tengo amistades que tienen, que hacen, o sea, ese servicio que dice, no, te entrego el paquete semanal, con puntualidad, no sé qué, pero todavía lo están ofreciendo, por lo menos en Finas. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Laura, Ricardo. A ver, Ricardo creo que está con mute. Oye, Jordi, ¿qué tal? Estoy en una cola para encajar automáticamente para sacar dinero. Aprovechar la oportunidad de conectar con Abraham. Y, bueno, apuntar sobre eso, que todavía hoy en Cuba hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ver directamente por internet series y capítulos de cosas que van saliendo. Y el paquete, que todavía hoy es una gran herramienta, ha posibilitado que mucha gente, mucha de esa gente, pues, estén prácticamente al día. Nosotros incluso, se ha creado como una, yo creo que detrás del paquete hay una cultura del paquete semanal. Sí, porque tiene, o sea, tiene nombre y apellido, paquete semanal. Porque semanalmente, se actualizaba casi que semanalmente, y al día tenía, pues, posiblemente el horario y la programación de lo que iba a pasar la semana siguiente con todo lo que tú querías ver. Gracias a eso, se hicieron en Cuba también famosas y virales las novelas coreanas, que son súper famosas en América Latina. Y, bueno, ahora también hay un boom de las novelas túneas. Muchas gracias, Ricardo. Cosas también interesantes. Esto solamente como para dar un poquito de color a todo lo que estamos conversando, ¿no? Pero imagínense, o sea, todos y todas sabemos el fenómeno de los youtubers, ¿no? Que desde hace años existen y que hoy por hoy muchos niños y niñas quieren ser influencers y youtubers, ¿no? Entonces, en Cuba, pues, también había personas que montaban sus contenidos, los subían a internet y ahí el fenómeno muy interesante eran los paquetubers, ¿no? Personas que distribuían sus contenidos a partir del paquete semanal. Con esa misma lógica, ¿no? De personas reaccionando a algo, comentando algo, dando su opinión sobre algo, haciendo bailes, qué sé yo, ¿no? Entonces, quiero remarcar algo que nos está contando Abraham y es estos momentos de mayor conexión a internet que empieza también una serie de cambios económicos se dan en un periodo muy específico y es cuando Obama está en el poder y Raúl Castro también está en el poder. Es como un momento de distensión entre Estados Unidos y Cuba. No sé si recuerdan que hubo un concierto así enorme de los Rolling Stones, hubo una pasarela también muy famosa, creo que fue en 2016. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Abraham, es ¿y luego qué pasó? O sea, ¿por qué no continuó, digamos, como que esta apertura gradual que se estaba dando en términos de mayor libertad de expresión, mayores, no sé si diría libertad de expresión, pero al menos como que mayores libertades de acceso a internet, acceso a, pues sí, a diversos temas económicos. ¿Qué pasó después, no? O sea, ¿por qué ha cambiado en los últimos años? ¿Cuáles fueron esos puntos de inflexión? Sí, ese momento fue, es crucial todavía, no se puede ver Cuba hoy sin ver ese momento, ¿no? Fue el momento en el que se fraguó todo lo que vino a pasar cinco o seis años después. Porque al final todo ese paquete de reformas le cambió por completo la fisionomía al país, ¿no? Que los cubanos pudieran... Otra de las reformas importantes que fue unos años antes, fue en 2013, permitió que los cubanos por primera vez tuvieran pasaporte y que pudieran viajar al extranjero. Hasta ese momento no se podía. Tenían que... Si ibas a viajar al extranjero, tenías que escribir una especie de solicitud de viaje al gobierno donde explicabas a dónde ibas y por qué y era él quien decidía si ibas o no. Eso cambió en 2013 y también los cubanos pudieron viajar. Es decir, cambió por completo la fisionomía de un país que estaba inmóvil hasta ese momento. Viajes, internet, la apertura de la propiedad privada y todo a raíz del restablecimiento de las relaciones virales entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Y de pronto también todo comenzó a pasar en Cuba, ¿no? Bueno, vinieron los Rolling Stones, esa pasarela de Chanel en el medio del Prado de La Habana, todo ocurría en Cuba, incluso a nivel político, ¿no? Las negociaciones de paz de la FARC colombiana, las negociaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Rusa, todo absolutamente pasaba en Cuba. Y el país cogió un volumen de desarrollo nunca antes visto y obviamente el gobierno temió a que el país se le fuera de las manos y levantó el freno de manos. Eso se combinó y son los dos puntos a los que tú te referías con un año después la llegada de Donald Trump. En el 2017 asume Trump el poder y tira abajo todo ese acercamiento de Cuba y Estados Unidos y empieza a tomar, al final terminó tomando 230 medidas financieras y comerciales contra Cuba. Y obviamente eso más el freno de manos del gobierno cubano desarticuló todo esa ilusión que se había despertado en ese momento. Pero pasó algo que no tuvo remedio, ¿no? Y lo generó Internet, ¿no? Al final el acceso a Internet y el creciente aumento de la conexión en el país, que los cubanos comenzaran a conectarse aún más, generó el nacimiento de una nueva sociedad civil. No solo fueron los medios independientes, ¿no? Que tanto hemos comentado, ¿no? Que además es un abanico súper interesante porque no solo era, bueno, nosotros que hacíamos periodismo narrativo, pero también estaba periodismo de barrio que hacía periodismo ambiental, estaba el toque, estaba la tremenda nota con la comunidad LGBTI, estaba playoff con el deporte. Había incluso en un país como Cuba publicaciones que se dedicaban a la farándula. Ahora ni me acuerdo el nombre de esos medios. Uf, se me escapan, pero habían como dos medios que se dedicaban a eso. Entonces era un abanico diario, más informativo, más de política. Es decir, pero era un abanico totalmente amplio. Pero no solo nacieron esos medios independientes, sino que Internet funcionó como plataforma para que se desarrollaran y propulsaran sus discursos y sus obras, artistas, activistas. Entonces se generó una nueva sociedad civil que empezó a pujar por cambios en el país, no a querer cambiar el estatus quo de la nación. Y no solo esa sociedad civil, sino también los ciudadanos comunes, que encontraron en Internet, en sus plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en donde sea la manera de poder expresarse, cosa que no habían podido hacer durante seis décadas atrás. Y al final esa expresión, que a veces estaban hasta cierto punto despojadas de términos políticos, ejercían una presión acerca de él. Porque al final el día a día cubano es subvencivo, el día a día es de carestía, es de falta de necesidades, bueno, de falta de derechos. Y todo eso, sí que hay un día que lleva siete horas a un cajero automático o catorce para comprar un pedazo de pollo, hay ahí una declaración del estado del país. Entonces empezó a elegir también un estado de opinión que durante 60 años había estado oscuro, había estado atrapado, porque no había cómo salir a la luz. Entonces todo eso ocasionó que el gobierno comenzara a regular lo que antes no había regulado, porque no existía, que era el Internet. Comenzaron a ejercer decretos, leyes que regulaban la actividad de los ciudadanos y cada vez es peor, ha ido a peor la censura, ha ido a peor la libertad de expresión en la virtualidad. Ahora, leyes, no le voy a decir los nombres y tal porque no tiene sentido y no le voy a decir nada, pero les explico un poco. De pronto si emitías un juicio o una valoración o una opinión, podías ser multado o incluso de acuerdo a ese tipo de opinión, podías llegar hasta la cárcel. Si dabas un like, podías ser multado, podías ir a interrogatorio por expresarte en las redes sociales. Si todos los medios independientes fueron bloqueados desde territorio nacional. Entonces, para acceder a la mayoría de los medios independientes, aún hoy hay que conectarse a través de VPN o de Prodxiv, porque el gobierno los bloqueó por completo. Entonces todo eso fue cogiendo auge, 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 y comenzaron a suscitarse pequeñas manifestaciones de esa sociedad civil y con encontronazos, con la policía política, con el gobierno, y el final de toda esa cadena y esa cronología de acontecimientos que no tiene sentido denominarlos, pero que fueron varios, terminaron en el verano del año 2021 con la protesta más grande, incluso la única protesta a lo largo de los 64 años del régimen, en el cual en 62 lugares salieron personas a manifestarse a la calle. Antes había ocurrido en lugares como muy puntuales, pero nunca había sido como tan masivo. Bueno, y el saldo de esas protestas es hoy 1.500 presos políticos que están en las cárceles de Cuba y toda una generación, toda esa generación, la mayoría de esa generación de la cual yo les he hablado, han tenido que salir al exilio, unos por elección y otros de manera forzosa. Muy bien, muchas gracias. Justo también hacía una pregunta ahí en el chat de WhatsApp de esta generación, de quiénes sabían del 11J, o sea, como que cuando sucedió, pues salieron notas en distintos periódicos, en la BBC, tratando de explicar, pero creo que a veces no nos queda del todo claro la relevancia que tienen ese tipo de momentos específicos, que son como un punto de inflexión, ¿no? O sea, lo que quiero que quede claro es, en esta primera hora, lo que estamos tratando de hacer es poner contexto sobre la situación en Cuba en general. Entonces, no nos vamos a ir muy atrás, pero ya sabemos que Cuba es un estado gobernado, digamos, que tiene solamente un partido político legal, el partido comunista, hay muchos mitos, hay muchas ideas, hay mucha información corriendo, hay mucha ideología corriendo a favor y en contra del régimen cubano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es, hubo un momento de apertura, hubo un momento de apertura muy relevante en Cuba y luego viene una cerrazón, como un efecto contrario. Ese efecto contrario se expresa de manera muy evidente el 11 de julio de 2021. Bueno, también contexto, en plena pandemia, en un momento en donde había un montón de necesidades sanitarias, había también escasez de alimentos en Cuba, etcétera, y sucede el 11 de julio, que son las protestas más grandes que ha habido en la isla, como ya decía Abraham, pues en décadas. Entonces, cuéntanos un poquito del 11 de julio, Abraham, y en la siguiente hora vamos a hablar específicamente sobre medios cubanos y también sobre la experiencia de la migración. Sí, bueno, un poco lo que venía diciendo, ¿no? Se habían dado una serie de acontecimientos que hacían pensar, ¿no? De que había un momento de quiebre entre la ciudadanía y el gobierno, ¿no? Se había, unos meses antes, se habían reunido un grupo de intelectuales, de artistas, y bueno, hay gente común en las afueras del Ministerio de Cultura, reclamar, bueno, un poco las faltas de libertades del país, se habían dado otra serie de acontecimientos relacionados con grupos disidentes, opositores, artistas, y todo eso tenía como una ebullición al país. Todo eso se sumó, bueno, un poco lo que venía contando, ¿no? El estado de derecho del país, la falta de libertad histórica, ¿no? No poder tener una libertad de expresión, tener una libertad de asociación. En Cuba no te puedes asociar. Si tú quieres fundar una asociación de amiguitos del mar, o los salvadores de las hormigas, no puedes, no hay, no, es ilegal. Como así tampoco puedes fundar medios independientes de prensa. Entonces, todo eso, más lo que explicaba del tema de internet, y, bueno, el empoderamiento de la ciudadanía generó que saltara del ecosistema virtual a la realidad. Y unido a lo que decía yo, que también es fundamental, ¿no? Ese momento tan crítico que fue la pandemia, ¿no? Todas las medidas que había tomado Trump, más la propia pandemia, enterró a Cuba en un pantano, ¿no? En un momento donde un huevo, aún hoy, todavía están las secuelas de ese estado. Un huevo era un lujo, donde no había pan. Volvieron los legendarios apagones, 15 horas sin luz, eléctrica, sin comida, sin medicamentos, las farmacias eran cementerios. En fin, una situación muy grave de escasez. Más la falta de libertad generaron que, bueno, que las personas salieran a la calle a manifestarse. Porque, claro, si al final no tienes comida, si al final no tienes medicamentos, y si al final tampoco te puedes expresar, bueno, ¿qué queda? No queda nada. Y eso fue lo que pasó ese día, ¿no? Y también gracias a internet, ¿no? Las protestas empezaron en San Antonio de los Baños. Empezaron... Unos chicos salieron a la calle y empezaron a hacer unas directas en Facebook. Eso se empezó a masificar, la gente empezó a ver esas directas, y eso empezó a correr como pólvora por todo el país. También la gente transmitiendo, y bueno, se diseminó por todo el territorio nacional. Y sí, también ese día, bueno, y lo que ha generado luego la secuela de ese día, deja claro, bueno, el Estado de Derecho de Cuba, ¿no? Niños presos, ancianos presos, golpizas, utilización de armas de fuego, hubo muertos, en fin, y bueno, y después luego eso, todo un éxodo masivo hacia el exterior, ¿no? Hacia el territorio foráneo. Y obviamente eso terminó de acuñar algo que, bueno, que siempre es muy polémico, ¿no? Hasta qué punto en Cuba hay democracia o no, si Cuba es una dictadura o no. Para mucha gente esa actitud del gobierno represiva y abusiva, terminó por los que aún no lo conocían o no lo querían ver, de quitarle el velo al gobierno cubano. Eso generó aún más, mucha más polarización en la opinión pública internacional. Y sí, yo creo que el 11J es probablemente el acontecimiento... Bueno, no quiero ser absoluto. Obviamente, en los últimos 20 años, es el acontecimiento más importante de Cuba, pero incluso desde el triunfo de la Revolución acá, para no tirarme un piseazo en falso, pongamos que está entre los tres acontecimientos, o cinco, vaya, no voy a ser tan absoluto, más importante que ha ocurrido en Cuba en 65 años. Bueno, muchas gracias, Abraham. Y ya para ir cerrando, Bueno, en los últimos meses, en diciembre del año pasado, se promulgó un nuevo Código Penal en Cuba, que en realidad ese nuevo Código Penal responde en gran parte a las protestas que hubo en 2021. Cuéntanos un poquito sobre ese Código Penal, no sé, o sea, ¿cuáles pueden ser como que los temas que habría que ver con más atención? Sí, totalmente. El Código Penal responde a ese acontecimiento, a 11J, y vino a fortalecer las leyes que ya estaban vigentes, viene a regular aún más, y sobre todo con términos muy ambiguos, está redactado de una manera que deja abierta la posibilidad de interpretación de acontecimientos legales, que siempre las leyes tienen que estar como ceñidas a un cuerpo legal que deje claridad a la interpretación. Y todo el tiempo jugaron con dejar abierto a través de términos montones de aristas legales del país, pero obviamente está dirigido directamente a la manifestación pública, a salir a la calle, obviamente es imposible, no está autorizado por ley, a la manifestación también de presión en redes sociales, primera vez que se habla ya con el término de redes sociales, está regulado, está penado, permaneció el tema de la pena de muerte, hay 23 delitos que pueden ser penados hoy, a la altura de 2023, por pena de muerte en Cuba. Habla del financiamiento extranjero a organizaciones, obviamente eso está dirigido directamente a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil que hacen activismo, es decir, desnudó por completo a la ciudadanía y la dejó sin armas para desde un ejercicio pacífico enfrentarse al gobierno y deja casi a punto de pistola a los periodistas, a los opositores, a los que en ese contexto autoritario ejercen la libertad de expresión a punto de ir a la cárcel por cualquier manifestación. y bueno, ya Cuba, incluso antes de la aprobación de este código, que se aprobó, bueno, en realidad se había aprobado en el verano pasado, pero entró en vigor en diciembre, bueno, es el último puño para dejar claro la falta de libertad del gobierno cubano. Muy bien, ahora, muchas gracias. Voy a compartirles brevemente pantalla. Esto fue una noticia del año pasado. Aquí hay colegas que seguramente conocen el TOCUE, digo, más allá de Lorraine y de nuestros colegas cubanos que claramente conocen estos medios. El TOCUE es un medio que particularmente sufrió muchas presiones para que varios de sus periodistas expresamente, explícitamente renunciaran a hacer periodismo en Cuba. No solamente periodistas del TOCUE, también de otros, pero hubo un momento como de mucha concentración en este medio en particular. no los dejaron salir de Cuba para ir a un evento en Argentina. Después empezaron a amenazar a las familias. Y hay un montón de periodistas que han decidido dejar de hacer periodismo o han tenido que salir de la isla. Y hacia allá quiero apuntar los siguientes minutos. ¿Cómo se narra un país donde sus periodistas independientes no están en la isla? Es el caso de Abraham, pero es el caso de muchas otras personas más. De muchas personas antes de Abraham incluso. Que ahora también, si quieres, Abraham, cuéntanos. O sea, pues, durante mucho tiempo tú no pudiste salir de Cuba, ¿no? O sea, estabas impedido a salir de Cuba. Y de pronto, de un momento a otro, es como, bueno, váyase, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que tiene que ver con Cuba, pero también tiene que ver con otros países de la región. Con Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Con colegas de El Salvador que también han estado sufriendo el acoso de Nayib Bukele. Colegas de Guatemala que también están pasando por momentos similares. Entonces, ¿cómo es narrar territorios donde las voces que no son pro gobierno pues son expulsadas? Entonces, no sé si podemos hablar de esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y es una situación que trasciende el tema cubano, ¿no? Hoy la región casi de punto a cabo, hay muy pocos lugares, los que no, están en esta situación, ¿no? Los salvadoreños, venezolanos, nicaragüenses, mexicanos, cada cual con sus características, ¿no? Los cubanos, obviamente. Cada cual con sus características y con sus circunstancias, pero todos padeciendo la misma imposibilidad, ¿no? De poder ejercer la profesión en nuestros territorios. Y es un total reto. En el caso cubano es el que me voy a referir, obviamente. Pasa algo muy particular, ¿no? Que en Cuba hay tanta emigración. Bueno, de hecho, en el año fiscal pasado se rompió el récord de cubanos llegados, solo llegados a Estados Unidos, que databa de 1980. Bien, en 1980 se abrieron las fronteras cubanas, Fidel Castro decidió abrirlas para que saliera todo lo que quisiera y se fueron 125.000 cubanos. Solo el año pasado llegaron a Estados Unidos más de 200.000, casi el doble de lo que fue en 1980. Solo a Estados Unidos. No comprende los que se fueron a otros lugares o los que se murieron subiendo en la selva de Darien o los que se los comieron los tiburones. Y en base a los que han llegado a Europa haciendo las rutas de los Balcanes de Serbia hacia España y tal. Y eso significa también que de alguna manera Cuba no se suscribe solo a la isla, ¿no? Al final tú puedes seguir contando Cuba porque donde hay un cubano está cubano y contar esa realidad. Pero obviamente la realidad de la isla se vuelve lejana, por decirlo de alguna manera, porque uno no está ahí, el cuerpo de uno no está ahí, los ojos de uno no están ahí. Y si bien están las plataformas y tú puedes hablar con fuentes que tengas dentro a través de WhatsApp o a través de las plataformas que sean, al final estás contando un territorio, estás contando una realidad a través de los ojos de otra persona. Y evidentemente hay un problema, ¿no? Yo sí creo que hay que resolverlo. Yo sí creo que estamos en un momento crucial de la profesión. y que yo no tengo claro todavía cómo resolverlo ni cómo se va a hacer. Porque sí, claro, podemos escribir notas informativas, podemos... Con respecto a la realidad de ahí, ya digo que la de afuera es válida y se puede contar y al final vas a seguir contando Cuba. Pero me estoy refiriéndola ahí y no quiero comparar, ¿no? Porque no tiene sentido comparar cuál tiene más peso. No voy a entrar en esa discusión al surda, pero obviamente hay que contar las dos realidades. Y me estoy refiriendo en este caso a la que está adentro. Sí, porque mucha gente dice, bueno, WhatsApp, bueno, Telegram. Bueno, sí, pero al final la profesión es una sola, al final hay que contrastar, al final hay que estar, hay que permanecer, y no se está. Y hay un dilema biontológico en ese tema. Es una gran incertidumbre, al menos para mí. Yo, por suerte, salí con... No estoy haciendo diario ahora, no estoy haciendo diarismo. Estoy enfocado más en proyectos como de mucho más largo aliento. Tengo un material trabajado que saqué de ahí y estoy enfocado en ese material. Pero una vez que termine con esos proyectos, no lo tengo claro cómo lo voy a hacer. Y es una conversación que he tenido con conservadoreños, con nicaragüenses. Cómo seguir contando nuestro país estando desde afuera. Muy bien, Abraham, muchas gracias. Pues voy a abrir el espacio a preguntas de las personas de esta generación. Vamos, por favor, con Valentina. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Un placer. Valentina, desde Venezuela. ¿Qué tal? Mira, quería preguntarte. Bueno, sabemos que para impulsar proyectos periodísticos necesitamos dinero. Eso no es un secreto para nadie. Y qué bueno que el periodismo ese sale un poquito caro. Sobre todo en países donde hay trabajo, digamos, económicas, está la burocracia gubernamental, está la censura también. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo hacen en Cuba para garantizar la sustentabilidad del periodismo independiente? Ya, es decir, cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Yo por el que puedo hablar es por el estornudo del momento en el que yo estuve, ¿no? Que fueron cuatro años, dirigí la revista, los primeros cuatro años, 2016 a 2020. Luego salí de la revista, ya no estoy en esa revista. Y puedo hablar de ese momento, ¿no? Como hicimos nosotros. Nosotros estuvimos casi los dos primeros años sin tener dinero, absolutamente un centavo. Y la primera manera de financiación que encontramos fue negociando con medios extranjeros convenios de publicación, por ejemplo. Y así también fue como yo llegué a empezar a publicar en medios extranjeros. Por ejemplo, con BBC, la BBC nos decía, nos interesa contar esto, X cosas, no sé, whatever, X cosas. Nosotros hacíamos la reportería, hacíamos el reportaje y luego lo sacábamos a la vez. La BBC publicaba el texto a la misma vez que nosotros, nos daba el crédito y nos pagaba como si nosotros hubiéramos escrito directamente para ello. Y bueno, y salía el texto también en nuestra página. Esa fue la primera manera de financiación que nosotros encontramos. Luego, inevitablemente tuvimos que empezar a aplicarla a grants. Pero claro, en contextos como, bueno, el venezolano, el cubano, el nicaragüense. Aplicar a estos grants internacionales implica que el gobierno de la gente de la CIA, que si dinero es el imperialismo, que si uno es Satán, que si, en fin. Yo no sé dónde está todo ese dinero, porque si yo no tengo uno, pues sí. Y tiene esa implicación. Es decir, todos los fondos internacionales a los cuales la mayoría de los medios independientes de la región aplican a esos fondos. Pero eso tiene toda esta otra parte negativa, pero es inevitable. ¿Cómo vas a hacer? Y luego hay un tercer nicho que es inevitable, pero en contextos como el cubano es mucho más difícil, que es el tema de la suscripción. Bueno, no, si al final solo conectarse en Cuba es un odisea. Imagínense si además le vas a pedir a la gente que se conecte y te pague por leerte. Entonces eso, para menos en el caso cubano, aún todavía es más difícil. Pero yo diría que eso es, al menos en el caso cubano, esos son como los tres grandes nichos que yo creo que utilizan la mayoría de los medios independientes. También hay, bueno, como mismo está en este, se me olvidó contar que en este mismo de los grandes y tal, también hay una brecha para colaboraciones y para becas. También no es solo aplicar a fondos que te puedan financiar un o dos años, depende del contrato que sea, sino para, sobre todo ahora, hay muchos fondos y muchas universidades y ONG que financian investigaciones particulares y temáticas específicas. Es decir, tú puedes querer contar la crisis medioambiental en Venezuela, no sé, por decir algo, y de pronto alguien te puede financiar unos meses para que tú cuentes eso. Entonces ahí hay también otra salida, ¿no? Pero ya te digo, los contextos son distintos, obviamente, no sé, esto, en el caso, no sé, de México, Costa Rica, funcionaría hasta un punto y en otro punto no, porque hay otras facilidades o hay otras dificultades. Cada contexto tiene su singularidad y cada medio elige la salida de toma. Muchas gracias, Abraham. Vamos, por favor, ahora con Selene. Hola, Abraham. Pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido y es un poco relacionado con lo que preguntaba Vale y que tú mencionabas que fue como una de las primeras fuentes de financiamiento que tuvieron, que fue las colaboraciones con medios internacionales y justamente me preguntas ahí, ¿no? O sea, qué mejores prácticas han encontrado para hacer colaboraciones éticas con periodistas extranjeros o con medios internacionales, considerando evidentemente que la situación de vulnerabilidad, sobre todo de seguridad, pero también económica de los periodistas que están en la isla, pues es diferente, ¿no? Entonces, quizás si puedas abundar un poco más en este acuerdo que tuvieron o que lograron con la BBC, ¿en qué términos sería adecuado o ético hacer este tipo de colaboraciones? Sí, en el caso de la BBC era, dije la BBC por decir uno, pero era varios y no era el mejor ejemplo, aunque en realidad era el que más me gustaba a mí, justo porque la BBC tiene un perfil editorial específico, tiene un estilo muy particular, oraciones cortas, textos no muy largos, titulares, normalmente, en fin, el perfil de la BBC. Entonces, nosotros, por ejemplo, sigo con, no sé por qué hoy me ha dado por el cambio climático, por ejemplo, íbamos a contar algo del cambio climático, no sé, algún ejemplo hipotético, y ese reportaje que nosotros con el estilo del esternudo no encajaba en la BBC, algunas veces sí salió, pero casi nunca encajaba a ese estilo, entonces hacíamos como una nota adaptada a ese estilo, y salía ahí, en ese caso se salía como diferente, ¿no? Pero, de alguna manera, ellos, con el pago de ese reportaje, nos financiaban que nosotros fuéramos, entrevistáramos, trabajáramos, y pudiéramos hacer luego nuestra pieza al estilo, al estilo nuestro. Pero en otros casos, como Univision, Al Jazeera, y Vice, si Vice al final no duró mucho, pero sí también funcionó, sí encajaba completamente, y no había que hacer ese trabajo doble. Y había una cosa, siempre cuando se trabajaba con, y es fundamental que pase por antes ahorita, cuando se trabajaba, cuando teníamos ese convenio con estos medios internacionales, obviamente estaba el tema de las fuentes de información. Y aunque esto es un texto como el cubano, como todo lo que hemos descrito acá, nosotros, yo, no existía. Si no estás dentro de la sombría legal para hacer periodismo, y obviamente tú no le puedes tocar la puerta a un funcionario público, tú no puedes ir a un ministerio, tú no puedes presentarte como periodista, porque no existe. Es decir, que el estornudo no existía, el periodismo de barrio no existía, el toque no existía. Todo esto eran entelequias para el gobierno cubano. Y nosotros no éramos periodistas, aunque hubiéramos estudiado la carrera, pero no nos ejercíamos dentro del marco donde se podía hacer periodismo. Y obviamente cuando tú le entregabas una pieza a un medio de este tipo, te exigían tener fuentes de información, contrastar del Estado y tal, y había ahí un problema. Lo que pasa fue que, como eso fue en los primeros años, ese convenio, era un momento, el momento de la alegalidad, que como no estaba regulado todavía el espacio de internet, tú de pronto llegabas y decías, bueno, yo soy periodista de la revista El Estornudo. ¿Pero qué revista es esa? Una revista de internet explicada y la gente, vamos, bueno, si te hablaba, en algunos casos, no sabía. Luego todo eso cambió, ¿no? Y a ver después nosotros si éramos el demonio. Pero en ese momento, de ese convenio, teníamos como esa alegalidad, ¿no? No estaba regulado, empezaba el internet en Cuba, no había una ley, la gente no sabía cómo lidiar con ese asunto, pero había, luego se solvió un tema, ¿no? El tema de las fuentes de información, porque, bueno, como tú haces periodismo en un país donde tú no existes, donde tú no puedes exigirle, donde un funcionario decide que no te quiere hablar, donde no se habla, donde no hay información pública, donde los ministerios no declaran lo que sucede, hay un tema ahí, ¿no? En el periodismo cubano. Lo que pasa es que también internet ayudó luego a todo eso, ¿no? Porque nacieron muchas organizaciones que trabajan con datos, muchas organizaciones que se dedicaron al tema de los derechos humanos, que daban mucha información, muchas organizaciones que estaban fuera, que también trabajaban con información de adentro, y uno pudo, como se puede, ya hoy, tener información para contestar todo lo que uno hace, ¿no? Pero es un total reto. Y nada más, lo último, para, en términos económicos, o sea, si era algo que, con lo que ustedes estaban bien, o sea, como que sí se pagaba bien el trabajo, ¿ustedes pidieron los términos, o más bien se les ofrecieron el medio a ustedes? Nosotros, bueno, voy a decir, repito, nosotros no teníamos un centavo, cero, trabajamos de gratis, porque al final hacíamos la revista, lo que queríamos hacer la revista, entonces no nos importaba, queríamos sacar adelante el proyecto. E incluso, mientras el proyecto fue creciendo, la gente quería colaborar con el proyecto, y nosotros decíamos, nosotros no podemos pagarte, porque no tenemos dinero. Y mucha gente colaboraba, incluso de manera gratuita. Luego ya cuando tuvimos dinero, sí, obviamente pagamos, e incluso en un momento pagamos más que todo el mundo, porque luego tuvimos, para lo que, para el ecosistema cubano, tuvimos bastante. Pero en ese momento, fue el ofrecimiento que nos hicieron. A nosotros nos podían decir cinco centavos, que nos veía bien, porque no teníamos nada. Y entonces, aceptamos de primera, lo que nos ofrecían. Que era, depende, recuerdo que eran como, uf, o nota, bueno, depende de la nota, ¿no? Pero variaba, entre 150 y 250, algo así, depende, ¿no? Si era dentro de La Habana, fuera de La Habana, y tal, algo así. Sí. Gracias. Muchas gracias, Elena. Giovanna Galvani. Hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, sí. Hola, soy Giovanna, de Brasil, hablo desde San Pablo. Abran, quería saber, ¿cómo ves la cobertura, de los medios no cubanos, y por, y por los periodistas, que no son cubanos, sobre lo que se pasa en Cuba? Porque, especialmente cuando la isla, por lo menos acá en Brasil, la isla es muy citada, cuando hay discursos políticos, polarizados, y solo esto, solo en esas situaciones. ¿Cuáles son los principales estereótipos que pudimos combatir en nuestros reportajes? ¿Los principales? Estereotipos. Ya, uf, eso es el gran tema, de hecho, acabo de escribir un libro intentando combatir todos esos mitos y clichés, que parten de Cuba, que parten de los románticos, y parten de los que lo odian, que al final es casi lo mismo, ninguno de los dos van a ver lo que es. Yo creo que hay de todo. Pasa algo, los corresponsales y los medios internacionales que están acreditados en Cuba, están condicionados por este aparato institucional que les comentaba, que les mencioné en un momento, que se llama Centro de Empresa Internacional, que es una institución que dice qué corresponsal y cuál no puede estar dentro de Cuba. Y además, revisa la información que publican esos corresponsales dentro de Cuba. Y obviamente es una información cerrada y para nada apegada a la realidad del país de los que están allí acreditados, que muchos llevan, por eso es que llevan 10 y 20 años viviendo dentro de Cuba. Y con Cuba pasa lo mismo que pasa, creo yo, con todos los lugares, que al final que llegan los gringos, anglosajones, europeos, a querer contar la vida de los indios, y llegan con su cabeza llena de estereotipos a contar una realidad que desconocen por completo. Y en el mejor de los casos, contratan un FISEL y al final el FISEL termina enseñándose todas las fuentes de información, contándole qué es lo que tienen que contar y qué no, y no le dan ni crédito al FISEL y van a contar esos lugares comunes. Y hay montones de lugares comunes, pero de los más disímiles. Obviamente los lugares comunes siempre son el sol, la playa, los mojitos, la música, pero también la oposición puede ser un lugar común, puede ser incluso ya un lugar común que se repite, la prensa independiente, todo el mundo va a querer ya desde 2016 a contar la misma historia de los medios independientes, a contar la misma historia. Y yo creo que al final lo que hay es que las realidades las componen los sujetos, las componen los personajes y no hay que querer pretender contar la gran historia. Yo creo que por eso hay que permanecer, que por eso hay que ir a los lugares y pasar tiempo para poder palpar. Es imposible contar un lugar sin conocerlo y ahí está el gran error de esta profesión o de la gente o de la crónica viajera o de la gente que va a todos los lugares con la pretensión de querer contar cualquier sitio. Es que contar una realidad y habría que definir qué cosa es una realidad. Tienes que conocerla. ¿Cómo tú vas a contar algo que tú no conoces? Y Cuba específicamente al final es un lugar que incluso para nosotros los cubanos es complicado. Imagínate de alguien que viene afuera. Es sumamente complicado. Hace muy poco hablando de esto porque yo fui fidget durante una etapa de mi vida sacando el dinero a los gringos y a los europeos que iban a Cuba a querer contar Cuba y hablando con un amigo salvadoreño muy prestigioso periodista él también lo fue y me hizo un cuento que a mí me dio terror que fue que una vez fueron a El Salvador a querer bueno ahora no me acuerdo de dónde creo que eran americanos a querer contar algo alguna historia y el tipo le mandó un mail antes de llegar quiero dos personajes con la cara tatuada quiero un tiroteo quiero no sé y eso es lo que pasa cuando tú vienes de afuera y no conoces el contexto que ya viene con el texto en la cabeza prehecho que es lo que tú quieres de ese lugar y es lo que te quiera decir el lugar a ti y al final estás contando algo que está construido ya Muchas gracias Abraham vamos con Mari Hola de nuevo junto con lo que estaba diciendo Abraham ahorita me surgieron como más preguntas porque ok voy a empezar con lo que ya tenía planificado y a lo mejor ok son preguntas que tal vez no vamos a dar como una respuesta concreta pero quizá se te puede venir a la mente alguna anécdota con la que pudieras aterrizar un poco más a mis preguntas y es como han logrado ustedes hacer periodismo fuera del país sobre todo con las complicaciones del internet por ejemplo yo estoy en Nicaragua y si es un poco complicado porque pues uno no puede salir como a reportear o por ejemplo cuando te toca buscar testimonios de comunidades rurales donde no hay mucho acceso pues a a internet y hasta ese punto no hemos llegado al país y quizás por eso colegas que les ha tocado irse a otros países pues lo han logrado porque si tenemos acceso a internet todavía pero pero me me cuestiono cómo lo han logrado ustedes y y qué es más complicado si hacer periodismo dentro de Cuba o fuera de Cuba o de otros países pero están en la misma en la misma situación sí es un poco lo que hemos venido hablando al final es ahí está ahí reside la la gran tristeza y el gran dolor de de estos países que al final estás dentro y y tienes la represión respirándote en la nuca todo el tiempo viviendo al borde de la cáncer la comunicación intervenida las prisiones domiciliarias los secuestros express los interrogatorios arbitrarios en fin todo lo que sucede en estos contextos bueno la censura la imposibilidad de ejercer una profesión que al final es que es una profesión que es un derecho humano que es expresarse que es informar esa imposibilidad pero saliendo entonces no estás ahí no tienes las historias no tienes los personajes no tienes a la gente entonces es igual de bueno no quiero ser absoluto pero se complica igual la situación estando fuera porque al final sí es verdad que 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 puedes estar estás a salvo tú y puedes estar en contacto con tus fuentes o con o con la supuesta realidad pero pero no estás ahí la profesión estás de una manera está diseñada de un modo y éticamente hay que contrastar hay que estar hay que ver entonces hay ahí un reto yo creo que que ahí reside el tema y ahí es donde nos han jodido que al final de alguna manera dentro y fuera igual nos han roto o ha intentado romper porque al final no quiero ser pesimista pero al final ahí están relatos ahí están los medios independientes que persisten al final se sigue contando pese a toda esta circunstancia y se sigue haciendo porque al final es mejor hacerlo que dejarlo de hacerlo o hacerlo a medio o hacerlo como se pueda que no se cuente nada pero sí nos tiene jodido ya lo mismo que adentro que afuera no sé cuál es pero la verdad sí y justamente es lo que lo que comentaba yo creo que la diferencia yo creo que la diferencia radica ahí en que bueno afuera al menos hipotéticamente estás a salvo tu cuerpo al menos sí te digo que me quedaba con lo que acabas de decir hace unos minutos que es imposible contar un lugar sin conocerlo y cuando dijiste eso automáticamente me acordé de las protestas del 11 de julio que me tocó a mí por ejemplo escribirlo pero era como mis primeras veces escribiendo sobre Cuba pero yo o sea es como es un reto como lo decís o sea totalmente no eso no es absoluto tú puedes hacer una nota informativa de Burundi no unas protestas de Burundi mataron a 37 gente presos no sé cuánto un golpe de estado lo que sea información pura eso no pasa nada pero ya si vas a analizar ya si vas a hacer una pieza reporteril si vas a querer profundizar si vas a querer tener fuentes si vas a tener que dar contesto tienes que conocerlo es imposible llegar a ese nivel de profundidad o pretender ese nivel porque eso es lo otro no pasa nada tú haces algo liviano y ya pero si el tema está en la pretensión ¿no? y cómo tú encaras ese tipo de texto muchas gracias Mari de Cire hola Abraham ¿qué tal? te habla de Cire soy venezolana actualmente viviendo en en Argentina mi pregunta venía un poquito cuando surgía cuando comentaba sobre tu experiencia en el estornudo y mi curiosidad era un poco relacionada a cómo hacía el estornudo para sobrevivir primero en ese espacio de la legalidad en el que no eran completamente ilegales pero sabían que estaban haciendo algo fuera de lo común con respecto a hacer periodismo en Cuba y luego también cómo surgió cuando ya eran completamente ilegales o sea porque también el periodista un poco se va formando por lo que va haciendo ¿no? o sea su nombre va en cada nota va haciendo como su currículum para presentarse ya sea dentro de su país para otros medios o afuera ¿no? o sea cómo hacían cómo hacía el equipo cómo se formaba o sea cómo hacía para librar como esas batallas sin suficiente internet teniendo miedo a que los persiguieran firmaban nos tomaban las notas si hacían todo ese equipo que inició y que fue luego creciendo si lo hacían todo solo en Cuba o si incluso recibían ayuda con hermanos cubanos periodistas fuera de Cuba en un inicio fue más duro porque al final armamos la revista desde adentro pero con mucha ayuda de amigos extranjeros no cubanos que estaban fuera ¿no? los que la diseñaron los que la montaron en la web todo eso fue ocurrió fuera amigos que de manera gratuita se brindaron generosamente a hacerlo luego al año algo así un par de las revistas de ese núcleo fundador salieron a México y eso facilitó toda la parte digamos logística ¿no? de la revista subir los textos montarlos pero al final la reportería se seguía haciendo allí entonces la estructura era bueno yo me reunía primero con bueno con el núcleo con los fundadores tenía una reunión toda la semana internet algunos estaban dentro algunos estaban fuera y luego yo me reunía con los reporteros que estaban aquí y ahí decidíamos qué queríamos contar o qué era cuál era el interés por dónde tenía que ir los tiros de la revista eso era como más o menos la parte editorial y la parte de estructura y en el otro sentido fuimos lidiando con bueno con el contexto con la vida ojalá pudiera como darte un un clip de YouTube como cómo hacer periodismo en contexto autoritario en cinco pasos algo así y no solo fuimos como lidiando no sabíamos muy bien al principio lo que estábamos haciendo y después nos fuimos percatando pasamos como dices de la legalidad a la ilegalidad pero es que de alguna manera siempre fue difícil porque no teníamos oficina no teníamos internet como nunca fue fácil lo que luego apareció el verdadero gran rival que fue la represión pasamos a tener una vida indigna a estar muy perseguidos a tener nuestra comunicación privada intervenida a sufrir frecuentes interrogatorios secuestros exprés prisiones domiciliarias como decía yo a mí me imposibilitaron salir del país el gobierno cubano la llama regulación migratoria ¿no? y es como y era una medida una estrategia del gobierno anterior a internet ¿no? como no había internet en Cuba nadie sabía lo que ocurría en Cuba entonces el gobierno se la ingenió y dijo bueno la decisión para los periodistas los activistas que de alguna manera eran problemáticos a nivel político para ellos no lo dejaba salir ¿no? y en mi caso particular ni siquiera me dejaban tener pasaporte y luego esa estrategia al cabo de los años ya después de estas protestas que mencionamos cambiaron ¿no? y cambiaron esa estrategia ahora lo que hacen es como echar a todo el mundo del país no quieren a nadie adentro entonces nada fuimos lidiando con todo eso muy bien sin saber cómo todo era nuevo para nosotros ¿no? y obviamente cada vez que iban sucediendo ese acontecimiento uno iba tomando una experiencia ¿no? ya luego si tomamos como estrategias de bueno para cuidarnos para redes de denuncia para en casos de detenciones de interrogatorios eso fue naciendo con el tiempo ¿no? y con la experiencia bueno los que podían salir asistían como a talleres de este tipo de seguridad informática seguridad en contextos autoritarios y bueno fuimos adquiriendo una conciencia y una experiencia bueno para sobrevivir ¿no? a los embates muy bien muchas gracias Abraham muchas gracias Isire Ariadna sí Abraham mi pregunta va más sobre esa represión va escalando pero al mismo tiempo que ustedes tienen que enfrentarse a esa represión también tienes que enfrentarte a la escasez y hacer la cola y lidiar con los apagones ¿en algún punto sentiste que tu salud mental ya estaba afectada por toda esta situación y también llegaste a sentir por ejemplo que el producto periodístico que estuvieras haciendo se estaba viendo afectado o sea que tú llegaras a decir como bueno esto que estoy haciendo no estoy tan conforme con esto por esa realidad sí totalmente hubo muchos momentos en los cuales no tenía ni ganas de escribir y y que no reportía uno porque no tenía fuerza y la fuerza no la tenía porque estaba profundamente deprimida porque la estaba pasando mal a nivel de salud mental y dos porque bueno por lo que tú dices al final uno es primero persona y luego periodista y al final en Cuba hay una característica y un contexto que no era solo ni siquiera la represión tal era bueno la manera de vivir donde había que luchar para tener un plato de comida en la mesa y bueno lo otro que la represión no solo a uno por ejemplo en caso particular mi familia amigos también se veían sarpicados con todas esas presiones mis padres expulsados a sus trabajos mi hermana amigos en el calabozo en fin ya un nivel de anfitrisa que bueno que no eres tú que te imposibilita hacer lo que tú quieres y al final eso fue uno de los factores que hicieron que yo terminara saliendo de la revista porque al final la mayoría de ese momento del equipo estaba afuera yo estaba casi adentro y bueno había perdido como la la fuerza para reportear y me di cuenta que solo me estaba dedicando a las cuestiones de coordinación editoriales y tal de la revista y que yo como periodista que era lo que más me gusta y lo que me interesa hacer que es contar narrar no lo estaba haciendo y no lo estaba haciendo porque no tenía la fuerza para hacerlo entonces paré para tener un freno y recuperarme y me recuperé y luego seguí solo por mi cuenta yo creo que incide totalmente y hay que estar como muy muy alerta con eso también yo en un momento y pasan estos contextos como que de alguna manera también hay que velar mucho como las narrativas se vuelven repetitivas o las narrativas se empiezan a reproducir yo el otro día hablaba con una socia y le decía como de alguna manera en Cuba se volvió un género periodístico la crónica en primera persona de los interrogatorios o sea está bien hay que contarles una denuncia pero que no puede todo girar alrededor de eso entonces de pronto era todo girando alrededor de lo macabro de lo de la de la represión y tal y y lo otro se estaba perdiendo que era bueno la vida más allá de de nosotros que en este caso eran los que la estábamos pasando mal en ese sentido pero había otro montón de gente que la estábamos pasando mal por otro sentido por no tener comida por no tener medicamentos por lo que fuera y había todo un país que había que seguir contando entonces sí hay que hay que por eso siempre yo lo digo y la gente tiene miedo a decirlo le da vergüenza hay que cuidarse y yo estoy totalmente en contra de de los heroísmos y los y los mártires de bueno hay que permanecer si hay que ir a la cárcel hay que ir a la cárcel y a nosotros nadie nos quiebra y nosotros no tenemos problemas de salud mental y nosotros somos unos machos bravíos sobre todo los hombres y más en estos contextos que son como tú los ves como las bandas de 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 figes de bronce con los que más contamos nos importa que el gobierno nos ven encima si todo eso está bien y el periodismo hay que tener esa dosis de valentía de interesa pero no está nada mal si no la tienes y no pasa nada si frenas y no pasa nada que te veles por ti porque bueno si si no lo haces luego las historias no van a quedar a la corte luego tampoco la gente va a recibir lo que lo que espera y lo que quiere realmente leer o escuchar o o ver y si yo creo que en estos contextos que prestar total atención por un lado al tema de la salud mental por otro lado a las narrativas y por otro lado a bueno a generar la conciencia de que esta profesión es verdad que hay que tener cierto valor y ciertas intereses pero que esto no va de héroes y que bueno hay que cuidar a las personas hay que cuidar a los periodistas hay que cuidar a los cuerpos muchas gracias Ariadna muchas gracias Abraham tengo anotada también a Loraine si alguien más quiere hacer alguna pregunta estamos ya entrando como que en la recta final entonces ahí veo que Tonas también levantó la mano vamos porfa Loraine luego Tonas en mi casa pues a mí me ha llegado bueno como cubana todas las lecturas que nos mandó Jordi bueno sabrán leerte escucharte pues a mí me toca la fibra más sensible entonces hablar un poco de esto que estabas mencionando de que somos personas antes que periodistas y que tenemos nuestras necesidades y nuestros problemas allende o amende el periodismo que realizamos salir de Cuba visto desde el contexto cubano como tú dices es caer en un mundo totalmente desconocido o sea yo me reí y lloraba al mismo tiempo que te leía porque a mí también me sucedieron diez mil cosas vergonzosas que me las tenía que tragar porque me da pena decirlas o los miedos a experimentar cosas que nunca había visto o había sentido o había experimentado también es muy fuerte y creo que me sentí como que comprendida por primera vez en estos tres años y medio que llevo aquí en México definitivamente pues los miedos no terminan los problemas no terminan nosotros como migrantes al fin algunos algunos más que otros quizás por sus condiciones enfrentamos otros problemas dígase términos de regularización dígase migratoria en términos de los problemas que enfrentas en un lugar donde llegas sin redes muchas veces sin personas conocidas por lo menos en mi caso que estoy en Tijuana estaba totalmente sola y la única persona con la que cuento actualmente es con mi esposo pero al mismo tiempo todos estos miedos y todas estas angustias que implica hacer periodismo independiente porque salir al mundo no implica que resolviste los problemas o que estás a salvo mi pregunta es la siguiente o sea ahora yo empecé el periodismo independiente fuera de Cuba cuando estaba en Cuba también era periodista del medio oficial de Pinar del Río el periódico de Rídero obviamente pues es todo esta euforia de voy a hacer periodismo voy a seguir contando Cuba desde las experiencias desde los relatos desde la etnografía digital desde las investigaciones las estadísticas etc pero ahora la pregunta es no estamos a salvo aún cuando estamos fuera de Cuba quedan mucha gente de nuestra familia quedan muchos nexos que el gobierno explota como para también hacernos truncar nuestra labor etc ¿ha sentido persecución hostigamiento aún estando fuera de Cuba u otras personas que estén en esta situación ¿cómo se puede dar entonces esta persecución política cuando no estás físicamente en el país pero tienes todo lo demás que te rodea o todas las personas que te importan dentro del país? en este caso como yo había quemado todas las naves ya incluso entrando dentro y había pasado todo lo que absolutamente podía pasar es decir esa parte de bueno la gente está allí yo no la tengo porque bueno yo hacía todo eso estando allí y ya vi ya pasó todo ¿sabes? mi familia mal yo mal todo mal entonces como ya pasé ese nivel pero lo otro bueno yo todos los días lucho con intentar sacarme de dentro de la paranoia intentar pensar que bueno que ya nadie me sigue que no pero igual si suceden cosas estando de aquí en Cuba de Bates sacaron como algo hablando las tonterías que hablan de mí como desacreditándome y tal y fui a dar lo único que me ha pasado realmente durante todo este año y que fui a dar una charla en Amsterdam bastante reciente de haber llegado y bueno en esa charla en Amsterdam se apareció un cubano que luego me enseñaron una foto en la embajada de Holanda allá evidentemente lo había mandado y bueno intentó en público desacreditarme luego después de la charla como me fue encima me hizo como bullying me lo tuvieron que quitar de encima y obviamente eso deja claro que bueno que la puerta está abierta ni cualquier cosa pueda pasar no me ha pasado más nada decirte que sigo caminando por las calles la gente me sigue te miento o al menos yo no me he percatado tampoco lo creo pero bueno un año eso es lo único que a mí me ha pasado y sí bueno dices que estás empezando en ese sentido ahora y si te puedo aconsejar en algo es como que no no te perturbes ¿no? al final no intentes como ir por delante de los acontecimientos porque no tiene ningún sentido lo que vaya a pasar vas a pasar va a pasar lo quieras tú o no lamentablemente entonces no te perturbes desde antes porque a lo mejor no pasa o a lo mejor es porque no tiene sentido porque no ha pasado toma todas las medidas que puedas tomar pero no no te perturbes no sientas que no dejes de entrar ese ese miedo a la habitación pero sí a la vez te digo que tiene que estar a la expectativa porque al final esto es una carrera que una vez que tú las empiezas ya no tienes no tienes fin ¿no? la gente dice bueno ¿por qué? pero ¿por qué no paraste en un momento? ¿por qué no saliste? ya cuando tú entras al carril ya incluso conozco colegas que han intentado como salirse y igual siguen siendo no personas siguen estando regulados siguen estando perseguidos entonces si ya tomaste esa decisión ya no hay vuelta no hay rectificación eres un rival del gobierno cubano entonces pero tranquila me da como mucha alegría que la gente se siga sumando a la causa y que al final pese a todo la gente siga intentando contar Cuba a mí en el caso particular pues yo sufrí mi primer hostigamiento sin ser periodista independiente y fue justo antes de empezar en el periodismo independiente y fue en una presentación en un congreso internacional en Claxo donde fue una persona que era de la embajada de Cuba en México y no me tenían fichada como parte del proyecto o del congreso porque yo aparecía como México mexicana no habían puesto que era cubano y cuando esa persona que casualmente cae en iba acompañando la delegación de cubanos cuando ellos casualmente esa delegación me tocó a mí en mi mesa o en mi espacio y yo era la moderadora pues igual yo tuve una disertación en términos de migración cubana etc y terminó como que persiguiéndome igual por las escaleras y todos solamente para hacerme una amenaza solapada y eso fue antes de decidirme a ser periodista independiente pues ahí ya yo dije bueno si me tienes fichada pues igual yo sigo mi camino la pregunta era más bien si se han vuelto a meter con tu familia o dejaron a tu familia tranquila yo no no me lo han dicho al final fue duro lo que yo viví allí y bueno pasan cosas que a veces la gente ni te lo dice bueno no sé a lo mejor no ha pasado nada no me lo han dicho y no creo tampoco bueno no sé yo siempre intento en ese sentido ser como como positivo no creo que tampoco uno tenga sea como tan importante como para que bueno lo sigan jodiendo digo yo no sé no ha pasado más nada ya te digo desde que salí eso un artículo en Cuba debate denigirándome y bueno y ese tipo que fue bastante heavy el pasaje en Amsterdam sí que bueno no sé si no me lo hubieran quitado encima si hubiera llegado a un plano físico ya estaba como bastante estaba bastante enterado y bastante encimado encima de mí bueno no sé qué hubiera pasado pero bueno por todo lo demás bien pero yo creo que lo más duro es la también la incertidumbre no poder menos en mi caso no poder regresar al final yo salí porque ellos bueno de alguna manera me esforzaron a eso de alguna manera no me esforzaron a eso y en mi caso no me dijeron si podía regresar o no pero yo creo que si bueno te esfuerzan a irte es como queda claro que no te quieren dentro ¿no? entonces es lo más duro ¿no? el tema ya es más personal ¿no? cuando ves de nuevo a tus padres cuando ves de nuevo a tu familia tu país ¿no? y al final pasa una cosa ¿no? con el tema de la emigración que al final debe ser bien raro y doloroso regresar a Cuba y sí todo el malecón los atardeceres pero ya ese país ya no va a ser el mismo porque al final un territorio lo define bueno las personas y ya no hay casi nadie ahí no es un país que parece que la ha pasado una posguerra en fin no hay que seguir gracias Loraine vamos con Tonas y luego con Laura hola Abraham me gusta mucho tu trabajo y yo lo conocí por un texto que tienes que se llama La pelea imposible de Navilia Flores quería preguntarte sobre el proceso de creación de ese texto a mí en particular me interesan las historias de los deportistas y sus luchas más allá del deporte y también cuando mencionaba sobre la regulación de la gente que va a contar lo que sucede en Cuba la regulación por parte del Estado me acordé de un documental que se llama Los hijos de Cuba sobre el boxeo amateur y como al final bueno siempre están hablando bien en realidad del Estado y quería preguntarte si tienes alguna recomendación sobre textos o material acerca del deporte en Cuba y que creas que como que estén muy chidos y en particular del boxeo bueno si puedes pedirle a Jordi mi email y luego ahí te mando como link ya decía al principio que al final mi pasión real es los deportes de hecho fue lo primero que escribí en aquella primera revista y entonces sobre ese texto bueno yo pasé mucho tiempo escribiendo ese texto bueno para los que no conocen el boxeo femenino en Cuba es el único deporte que las mujeres bueno el boxeo es el único deporte que las mujeres no pueden practicar en Cuba por ley en un acto absoluto machismo alegan los principales entrenadores y directivos de boxeo que las mujeres están para ser bellas y no para darse piñazo entonces es la historia de una chica que quiso ser boxeadora en un país donde no se puede y bueno y al final no lo pudo ejercer y se le fue la vida en ello tiene hoy 50 años ya y bueno yo cuento toda su historia además es una historia también que era una chica que es lesbiana que también atraviesa como toda la parte de homofobia del país también cuenta que una chica bueno también está la emigración ahí ¿no? porque bueno se va intentando encontrar ese sueño y contrario a lo que hacen todos los cubanos termina regresando ¿no? porque al final ni puede bolsear ni se encuentra afuera y regresa a Cuba y yo había yo había es ese tipo de historias que de pronto tú lees algo y te choca ¿no? yo vi una noticia de no te miento mi mi esposa me dice mira esto que interesante y me enseña como un trailer de un documental de ella y a mí ya eso me voló la cabeza me puse como a buscar y habían cosas escritas muchas cosas escritas sobre ella pero eran notas informativas entrevistitas y vi que no estaba bueno el gran perfil el gran reportaje que al final yo sentía que nadie sabía quién era esa chica que había hipotecado su vida por una causa y al final era una causa que habla del estado de Cuba ¿no? de la indefensión de la falta de derechos del machismo de la homofobia en fin y bueno las fui a buscar fue difícil porque era es una chica muy díscola se tenía como 19 perfiles en Facebook yo le escribía todo y nadie me respondía y un amigo en común uno de esos que la había entrevistado por una nota pequeña me dio su número de teléfono y bueno a partir de ahí empecé a entrevistarla mucho tiempo la entrevisté durante casi dos meses porque quería entender como muy bien todo luego vi toda toda esa filmografía porque había como dos documentales más hechos sobre él vi los documentales y luego de haberlas entrevistado de transcribirlas de analizar todo lo que ella me había dicho de toda la información pasiva de lo que había leído de lo que había visto me hice como una idea de lo que yo quería contar me tracé como una especie de de estructura hice como un pequeño croquis ¿no? de perfil pero no me no me terminaba de cerrar sin ponerme a escribir ¿no? y yo dije tengo que conocerla más y entonces pasé como a pasar tiempo con ella la acompañé a bolsear la acompañaba a tomar algo y acercarme a ella porque me sentía que tenía como mucha información pero que no tenía como la sensibilidad todavía la textura ¿no? real del personaje entonces ese fue como el último paso ¿no? como pasar como mucho tiempo con ella sin como una especie de etnografía ¿no? como acompañarla verla ahí en su vida y ahí sí cuando estuve como un tiempo más haciendo eso me sentí como con la capacidad de escribir y bueno escribí y escribí la pieza muy bien muchas gracias muchas gracias Tonas te paso bueno el correo de Abraham está en el en el correo de la sesión ah bueno sí claro claro pero también cualquier cosa que les pueda ayudar a a conectar adelante ya estamos en los minutos finales Abraham entonces de manera muy telegráfica quisiera hacerte una última pregunta ya hicimos este recorrido panorámico sobre la situación de Cuba en su contexto pues digamos de 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 censura contra los medios independientes situaciones que han estado pasando en términos de protestas sociales la apertura y después esa razón del mismo gobierno y la última pregunta es hoy por hoy qué medios podrían ser recomendables para tratar de seguir lo que se hace en Cuba lo que sucede en Cuba en 2016 en 2018 hubo un boom de medios cubanos pero bueno pues muchos de ellos también han tenido presiones muchos reporteros han tenido que salir entonces pues si nos pudieras recomendar no sé tres cinco proyectos medios como para seguir lo que sucede en Cuba te lo agradeceríamos mucho también yo creo que si quieren como informarse de diario así como información de lo que acontece día a día pueden leer 14 y medio que es uno de los pocos medios que queda gente en Cuba yo creo que si quieren interesarse por la comunidad LGBTI Q Max más y bueno yo siempre me pierdo con todas las siglas de esa comunidad no sé por cuántas creo que después hay otra cosa más ¿no? bueno muchas cosas sí bueno si se quieren interesar por la comunidad pueden leer tremenda tremenda nota yo creo que el toque está siendo un tremendísimo trabajo si se quieren interesar por ciudadanía emprendimiento derechos humanos jurisdicción también yo creo que el toque está siendo uno de los trabajos más importantes de Cuba hoy bueno hay toda la al final toda la generación de de 2016 de la que yo soy hijo se mantiene ¿no? pero yo siento que que han mutado un poco ¿no? los perfiles editoriales ¿no? al final ahora como los equipos han tenido que salir y tal pero bueno ahí sí el periodismo de barrio el estornudo a ver yo creo que esos sí que esos medios son los que les puedan dar como una 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 visión ¿no? de qué es lo que se está haciendo en Cuba hoy inventario todavía sigue existiendo bueno inventario lo que pasa claro que inventario también no tiene como una frecuente para eso se me olvida pero a mí me encanta es un medio de datos y que hace unas investigaciones fabulosas en un país donde obtener datos es casi subir el Everest inventario claro como se me esta pregunta es una pregunta trampa biótipo entonces uno se lo olvida y la gente empieza no no lo dice por celo no lo dice por no sé es que realmente algunos se me olvidan y otros no y unos tienen una frecuencia más que otra y claro como se me va a olvidar inventario inventario es espectacular aparte soy súper colega de Bárbara gran amiga y se lo digo siempre que lo que hace es una cosa tremenda inventario sí sí pero creo que por ahí van los tiros no sé si se me queda alguno más no sé dime tú no o sea en realidad esta pregunta si era una pregunta trampa no no es cierto pero sí tenía una reflexión detrás y es tú sabes Abraham y supongo que varias personas de las que están acá conectadas en en Factual hacemos un foro de periodismo latinoamericano desde 2012 y durante muchos años nos parecía muy relevante tener justo representantes de medios independientes cubanos ¿por qué? no solamente para que nos contaran todo lo que ya nos habló Abraham sino también para mandar un mensaje y es si en Cuba se puede hacer periodismo de datos si en Cuba se puede hacer periodismo independiente si en Cuba se pueden hacer reportajes e investigación en realidad en casi cualquier país territorio y circunstancia se puede hacer periodismo no desde el heroísmo absoluto y tampoco queremos mártires pero siempre hay formas de darle la vuelta siempre hay formas de girar esa tuerca para encontrar la manera de hacerlo el caso del toque es un digamos es un es un proyecto interesante periodismo de barrios también un medio que nació con un foco muy específico en los temas ambientales inventario es un medio que hace periodismo de datos en un lugar donde no hay datos oficiales y sin embargo consiguen la información por ejemplo esto fue lo que yo no sabía y se me hizo me voló la cabeza cuando cuando Bárbara lo llegó a comentar y es Cuba no publica datos de manera constante no tiene una plataforma de transparencia donde tú puedas pedirle información pero Cuba sí participa en un montón de organismos internacionales a donde le da esos datos entonces Cuba participa en la Organización Mundial del Comercio y da esos datos Cuba tiene proyectos o tiene convenios con Canadá con no sé qué entonces tú le puedes pedirle información a Canadá sobre el comercio con Cuba y Canadá sí te lo va a dar tú puedes pedir información cubana a organismos internacionales y se me hizo una forma de claro eso es darle la vuelta entonces solamente quería cerrar justo con esa reflexión o sea es importante seguir contando lo que sucede en nuestros espacios y es importante también tener como decía Abraham hace un momento la capacidad de detenernos de parar de reflexionar sobre en dónde queremos estar parados pero a final de cuentas la construcción de estos espacios de redes de tejer de encontrarnos también son absolutamente necesarios son útiles y como cada año yo le agradezco a Abraham que siga siendo uno de nuestros tutores de la red latam este es la séptima la séptima generación no no pero que yo estoy este debe ser tu cuarto año querido y pues nada pues muchas gracias bueno de hecho los los primeros fueron de bueno este es el primero que hago de fuera ¿no? el primero sí desde fuera entonces pues voy a voy a detener acá la grabación muchas gracias antes de irnos por favor si pueden prender sus cámaras para tomar una foto de registro y voy a detener la grabación